Hoy se busco cartier, el inestante, el onfira de usted Hice una foto con su labio rojo, la me gusta buena pero a nadie me la los tiene Hoy se busco cartier, el inestante, el onfira de usted Hice una foto con su labio rojo, la me gusta buena pero a nadie me la los tiene Hoy se busco cartier, el inestante, el inestante El onfira de usted Hice una foto con su labio rojo, la me gusta buena pero a nadie me la los tienen Hoy se busco cartier, el inestante, el inestante, el inestante, el inestante, el inestante, el inestante, el inestante